Hola, bienvenidos, hoy en este video les vamos a enseñar a hacer un trabajo de amarre de pareja Este trabajo es un trabajo de amarre de los más fuertes que hay Un trabajo sencillo, fácil de hacer, económico, que pueden practicar ustedes y comenzar a hacerlo Como primer paso, encendemos una vela roja para poder comenzar el trabajo Con esta vela lo vamos a armar El trabajo es de magia roja Muy fuerte, muy eficaz Bueno, para este trabajo necesitamos, en este caso voy a usar dos papeles, pero son dos fotos Una foto de cada una de las personas que van a estar en el amarre En este caso son Juan y María En la foto de Juan ponemos el nombre completo de Juan, junto con su fecha de nacimiento Asimismo en el de María Y comienza de esta manera Tomamos una esponja A la que le ponemos miel Y cubrimos Toda la foto de María Con mucho cuidado Hacemos que la foto de María quede bien cubierta Con la miel Una vez hecho esto, pétalos de flores blancas o rojas Se pegan sobre la miel En la foto de María, los pétalos de las flores Bueno, una vez hecho esto en la foto de María, hacemos lo mismo En la foto de Juan Con miel La cubrimos completamente Le pasamos miel Le pasamos miel En la foto de Juan Bien, pasadito Y en este caso le echamos canela en polvo Le echamos canela Bien, bien, bien espacida Canela en polvo Bueno Esta es una de las partes Una vez que tenemos esto hecho Unimos ambas fotos Con las caras mirando hacia acá Hecho un sándwich De esta manera Y sobre esta parte De una de las partes Traseras de la foto Escribimos el deseo El deseo es Por medio de este trabajo Solicito a los poderes más altos Que estemos Que permanezcamos juntos Que estemos juntos Que formule un lazo de amor Lo escribimos en el papel En la foto Esta foto La ponemos en un lugar En un lugar donde no tenga contacto Con nadie Donde la vamos a sostener siempre con nosotros Nunca la vamos a dejar ir Esta foto Mientras tengamos esta foto con nosotros El lazo va a ser fuerte Y va a permanecer Nosotros para terminar este trabajo Debemos colocar esta foto En un lugar donde nadie lo pueda encontrar Nadie lo pueda tocar Nadie lo pueda mover Yo por ahí elijo Recomiendo lugares como libros Donde puedan colocarlo Una vez terminado este trabajo Lo dejan que esta vela se consuma Con el trabajo con el trabajo Con el trabajo ahí abajo Una vez que se consume Guardarlo Y espera Y espera Este lazo de amor es muy fuerte Bueno Espero que les sirva Muchas gracias